Don Felíbano Nació en el San Jorge mi región Nació en el San Jorge mi región Un verso que trae en su vientre La inconformidad latente del olvido general Fue escrito con sangre y con sudor Fue escrito con sangre y con sudor Fue al espejo que no miente Que refleja un cruel presente Que no se puede ocultar La esperanza de mi pueblo Parece que se perdiera en las entrañas del olvido La mirada del abuelo Nos dice con su semblante Que está triste y confundido Hoy solamente nos queda La certeza de saber Todo lo que hemos perdido Las aguas del río San Jorge Se tiñe cual se tiñeron Se tiñeron un día las aguas del Nilo Cuánto tienes, cuánto vales Parece que es la lección Que nos hemos aprendido Que hasta ver caer a un hombre Derramando su existencia No parece divertido Yo vine a decir en mi canción Donde tú ves un problema Yo veo rosas y azucenas De un jardín multicolor No me inquieta ser el ganador Un gran honra que no quisiera Mañana serás quimera Y un recuerdo en mi región La autopista en mi folclor Es bien larga y brinda espera La autopista en mi folclor Es bien larga y brinda espera Y es que mi pueblo es tan lindo Somos mujeres Mucha cosa bonita Quisiera volver a corretear Quisiera volver a corretear Por las calles polvorietas Estrellitas y sedientas De una lluvia torrencial Saborear su aroma y suspirar Saborear su aroma y suspirar Jugar a elevar cometas Y en la tardecita fresca Con bolitas de cristal Cuánto añoro al fiel amigo De infancia y adolescencia Con quien tanto compartí Al profesor del colegio Que armado de fe y paciencia Me enseñó a leer y escribir Quisiera apretar sus manos Hoy de nuevo saludarlos Pero ya no están aquí Ir de nuevo a las quebradas Manuelita y mucha agua Tal como lo hiciera ayer Juguetear en sus orillas Llenas de arena y arcilla Sin nada porque temer Pero hoy miro con nostalgia Que sus aguas ya se mueren Contaminadas también Hoy te invito a la reflexión Tres solo un grano de arena Que de uretra iré mis piedras Juntos nos irá mejor Si desarmarás tu corazón Verás que vale la pena Luchar juntos por la tierra Del níquel y del carbón Si quieres empezamos hoy Mañana quizás no puedas Si quieres empezamos hoy Mañana quizás no puedas Gracias.